El Gran Premio de México está por arrancar en la tercera ocasión consecutiva que el Autódromo Hermano Rodríguez recibe el magno evento del automovilismo. Este viernes comenzarán los ensayos libres en dos sesiones, para que el día sábado durante la mañana se realicen los últimos ensayos y a la una de la tarde, hora del Centro de México, iniciar con la clasificación previa a la gran carrera de este domingo. Esta será la décimo octava y antepenúltima prueba de la temporada, donde los ojos estarán puestos en la consagración de Lewis Hamilton por parte de la escudería Mercedes, como campeón de la categoría. En caso de subir al podio como primer lugar, esta sería la segunda ocasión consecutiva para el británico después de haberse consagrado en el 2015 en el Gran Premio de México, y sería el tercer podio consecutivo para Mercedes después de que Nico Rosberg ganara la bandera cuadros. En la clasificación al momento, el británico se encuentra con 331 puntos y le bastaría cerrar como quinto para ser campeón. El alemán Sebastián Vettel de la escudería Ferrari le sigue con 265 puntos y en tercero el finlandés Valtteri Bottas de Mercedes, quien también podría subirse al podio azteca.